¿Por qué armado? ¿A quién vas a atacar? ¿Sí? ¿Sabés a quién le estoy mandando video? Al tío Tano, mandale un beso al tío Tano Ah, estás ocupado, ¿no? Le podemos mandar un beso al tío Tano, al padrino Mandale un beso, chau padrino, decíle ¿Estás ocupado? Te van a atacar los colvos De antes de las 4 de la mañana está así Estamos acá Nos echaron de todos lados Tío Tío Tío